Siempre acechando a sus rivales con una espectacular belleza y también rugaza, muy querida de muchos de ustedes y cada día esforzándose para seguir dando el 100% en todas y cada una de sus presentaciones ¡Démosle la más cordial de las bienvenidas a Felina Metálica! ¡Orgullosamente campeona de Ciudad de San Balcán, una gran profesionalista y también muy, muy con su visión ¡Felina! 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 Como su acompañante, un agladiador joven, con gran elinco y fortaleza, que acepta los grandes retos directamente desde Tampico, Tamaulipas, Cajostai. Esforzándose por tener una gran estampa y silueta, una gran condición física, y haciendo su presentación en Estrellas Femeninas 1, hace su arribo a este engordado, Cajostai. Todos sus oponentes, le damos la bienvenida a un agregador que ya tiene experiencia en los engordados. Estuvo ausente durante mucho tiempo, pero está siendo un regreso prometedor. Cada día teniendo más oportunidades para perfilarse dentro de la mejor de la barraja luchística. ¡Le damos la bienvenida a Cajostai! ¡Aceptando propuestas y alternativas, Cajostai! ¡Complementando esta gran dupla, una gladiadora, que no tiene respeto por nada ni por nadie! ¡Siempre arrojada, siempre libre, siempre una reina dentro de los engordados! ¡Rudeza, más belleza, más belleza! ¡Démosle bienvenida a la diva del Cajostai! ¡Cajostai! ¡Siempre dispuesta! ¡La paz y sobre todo, el comente, ¡Luna! 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 ¡Gracias!